Música Sí, un día muy especial, atípico, por lo que ya conocemos en esta pandemia Lo único que los chicos han podido en el cuartel hacer es un toque de sirena Pero no el acto oficial como se hace todos los años Sí, convengamos que, dadas las situaciones, es muy difícil poder hacer un acto Que uno siempre dice, es muy sentido por lo que significan ustedes Pero teniendo en cuenta todo esto que se está viviendo Hay que estar acorde a las normativas, ¿no? Sí, es así, tenemos que respetar las disposiciones emitidas por el gobierno Y a su vez por nuestra federación Bueno, de parte nuestra, de nuestro medio Lo deseo de, no solamente de hoy, feliz día Sino que sean todos, feliz día Porque siempre lo decimos, siempre lo expresamos Ustedes están en el día a día No es que están en este día tan especial Sino que están siempre atentos, siempre alertas Tienen sus trabajos particulares, sus cuestiones personales Y esta vocación de servicio que es la que nosotros felicitamos Bueno, gracias Fernando Como siempre nosotros estamos a disposición Y el cuerpo activo siempre va a seguir bregando por la vida de la ciudadana de Rol Gracias, Ángel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!